Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de tecnología de séptimos básicos. Esta semana vamos a tener nuevamente como objetivo diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a investigar un objeto tecnológico creado a partir de material de desecho. Entonces vamos a buscar en internet un objeto que a nosotros nos llame la atención, ¿cierto? Que haya sido adaptado, mejorado o reparado utilizando desechos como material primal. ¿Ya? Envases plásticos, vamos a usar tarritos, no sé, de atún o de bebidas, vidrio, qué sé yo. Ahí la imaginación y los gustos son variados y ustedes tienen la libertad de elegir entonces lo que más les llame la atención. Para ello van a tener que centrarse en revisar el impacto que la adaptación, mejora o reparación puede tener a nivel medioambiental, ¿cierto? Y de personas en temas de gastos, ¿ya? Las características o etapas del proceso tecnológico y sobre todo de las medidas de seguridad que se van a deber considerar para poder realizar este nuevo objeto. Algunas preguntas que puedo plantearme como ayuda serían, ¿cuál es la importancia del proceso tecnológico? ¿Hay alguna importancia entonces en el paso a paso que yo debo realizar para poder obtener este objeto? ¿Cuál sería el impacto que estos objetos tienen en la vida, cierto, o en la vida diaria? ¿Caucan algún impacto? Algo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Cada quien ahí va a tener que justificar esa pregunta. ¿Y cuál es el valor que se infiere en la construcción de este proceso? Y finalmente, ¿cuáles son las medidas de seguridad consideradas? ¿Ya? Entonces, chiquillas, chiquillas, ¿cómo lo van a hacer? Pueden registrar en el cuaderno el nombre del objeto seleccionado y el que no quiera utilizar el cuaderno, pueden utilizar también una presentación de PowerPoint. ¿Qué van a hacer? Registrar las preguntas y responderlas según corresponda. ¿Ya? Y no hay que olvidar de mencionar las medidas de seguridad que se deben emplear al confeccionar el objeto en cuestión. ¿Ya? Eso sí, para poder ver, cierto, van a tener que agregar imágenes, y si estoy trabajando en el cuaderno, cierto, ilustraciones del objeto antes y después del cambio. Es decir, utilicé un rollito de confort, cómo se ve así peladito cuando ya lo termine de ocupar y cómo quedó ya transformado. Por ejemplo, ya esto, vamos a tener que guardar tu registro. Ojo, no es necesario enviarlo aún, ya que se va a poder evaluar junto a los próximos trabajos, cierto, que vamos a estar utilizando, vamos a estar desarrollando en las próximas sesiones. Ya, entonces, chiquillos, chiquillos, espero que con este proyectito recuerden que es investigar, todavía ustedes no crean nada, solamente saco la información de internet, ya, para poder ir haciéndome una idea de cómo las cosas se pueden transformar a través de los desechos. Ya, en este momento me voy despidiendo de ustedes sin antes darle el abrazo gigante, cierto, que espero que estén súper, súper bien, se me cuidan y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chau, chau!